¡Minasan! ¡Konichiwa! Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estudiar español. ¿Estamos listos? ¡Ok! ¡Halli-me-mashou! Hoy estudiaremos la pregunta ¿Cada cuándo? Y después la oración. Hoy vamos a estudiar español. ¿Estamos listos? Hoy vamos a estudiar la pregunta ¿Cada cuándo? Y después la oración. Vamos a hacer ejercicios de ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo vas a las fiestas? ¿Dono kurai no hindo de patie ikimasu ka? ¿Ni kage tsugoto ni patie ikimasu? Voy a la fiesta cada dos meses. ¿Cada cuándo haces deporte? ¿Dono kurai no hindo de uspotsu o shimasu ka? ¿Yo hago deporte cada domingo? ¿Cada cuándo vas a las fiestas? ¿Cada cuándo vas a las fiestas? ¿Cada cuándo te compras ropa? ¿Dono kurai fukuoka uno hindo? Me compro ropa cada dos meses. Ni kage tsugoto ni pukuoka imas. No se nos olvide la palabra cada. Yo hago mi video una vez cada semana. El próximo video vamos a ir a una mina de ópalos. 33 grados. Bye, bye.